Limpieza Después de la diarrea La espada de los teatros Los periódicos acumulativos, siempre Este de la nueva crónica El Santo Cristo de la Victoria Una de las conchas del Camino de Santiago De cuando bebe y mila La foto de boda de Chuchi Y Nora Su Majestad el Rey de España Un letrero de los calendarios aquellos De los De la Collantina que Que diseñaba Diseñó Clara La mujer de Raquelina La hija de Raquelina Un aparato de esos de colgar De los de antes De la época de los Stradivarius Una pulsera con piedras Y la piedras filipinas Recortes y chorradas De otras historias Una tarjeta de aquellas de San Marcanda De diseño de diseño Nuestras Una pinza de ropa Una gorra De los De las mandantes de sangre Aquella vez que ganó Alonso Con su banderita de España El cargador aquel De cuando los móviles Aquellos de primeros Otro letrero Made in Stucca Tomás Villán De segunda guerra Incivil española Otra barra Otra pulsera de Filipina de esta Esta desconciada Una pinza de ropa La Turifel La pulsera Regalo de De Aitor y la hija Regia Emma Una Muñequera con el nombre Con el Con el 69 Esos son Disney Un caralibro de estos De De Marcalibros De De La actuación que tuvimos allá En la iglesia de San Esteban Villamayor De Campos de Zamora A ver si toca la Lotería de Navidad allí Y verás que risas ¿Eh? Mmm Bueno Acumulando, acumulando Al final llegas Bueno ¿Eh? Ahí tenéis ¿Veis o no? Vamos a ver Continuamos Toby Continuamos El Elvis Que le vamos a quitar hasta Ver si lo volvemos a ubicar aquí O le ponemos atrás con la banderita de España Por aquellos de los recuerdos ¿Eh? Con Bebe En aquellos tiempos de San Fermines Que yo malogré El viajar y esta fotografía tan guapa De De una revista Más Esto era Laurel, no Sí Esto era de cuando el rodaje de Tomillo Romero y Hortelana Eso es Otra 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 Concha de caminante A ver si lo hacemos Un adornito de estos de bolígrafos de Con lapicero De una mariquita Cuero ¿Eh? Un resto de aquí de Alberto de Bebe El gran artesano del cuero Y de otras melodías Un calendario de la tienda suya Y Mila De la calle Varillas Esta del 2015 Más cara libros Digo Marca libros Hacia el interior De Blanca Villamuza Un llaverito de mijas Que me trajeron De allá una vez Dos pinzas de la ropa Que me van a venir muy bien El homenaje Una vez De los toros En Valencia Don Juan Por aquello Defender la fiesta nacional El El arte El negocio Y todo lo demás ¿Eh? Humanes de Madrid Era este Bueno La virgencita del Pilar Aquí el día Del mismo En En León No, en León No, en Valencia En Juan Esta la voy a dejar Por aquí Aquí al lado De este pequeño altar ¿Eh? Fotografía de Alberto Como él tiene la mía Suya allí En la En donde cobra En La tienda Un trocito De Rastafaris Dos escapularios Uno del Sagrado Corazón Y otro de la Bien Aparecida La Cinta de la Virgen del Pilar El pin De la bandera De España De Aviación El recuerdo De Tomás La Virgen Del Pilar De Del Camino La de la Piedad Y otras dos del Pilar Ahí Un duende De aquellos El Peregrino Y poco más A ver Esto ¿Qué es? Soy un pobre Pastorcito Un resto De 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 San Fermín Ah Imagen de San Fermín Que se venera en su capilla En la parroquia de San Lorenzo de Pamplona A ver si te puedo ver Y si no El más allá Oración Que por intercesión de San Fermín Nos veamos libres de todo mal Y alentándolos por el ejemplo de su vida Perseveremos constantes en el servicio de Dios Y en el servicio a los hermanos A San Fermín venimos A San Fermín pedimos Por ser nuestro patrón Nos guíe por la vida Dándonos su bendición Que bueno Y bueno Otra chisma del De A ver A ver Que hay por aquí Uy 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 Madre mía Es hora de De limpiar Y de cambiar de vida Yo no sé lo que es Mariachis Asturias Monchi del Valle El show De no sé qué Chorradas Más calendarios Una parte de atrás De un pin Otra pinza De la ropa ¿Eh? Y ya está Mira Esto ya de momento Lo hemos dejado Un poquitín más Despejadín A ver Si empezamos por aquí Y acabamos por allá Es increíble Cuánta mierda Sigue acumular Romero Romero A tomar por culo También Que eso ya se empieza Aún hablar Mira Mira Cuando quitas todo Queda solo La claridad Bueno A ver si empezamos por aquí Y seguimos por los demás A ver Otro calendario De aquí De verde Como se lo montó De que se acerca Al final mío O del cambio Del mar No sale Me cago en la mar A ver Y eso Estamos en la pre Segunda guerra mundial O algo O como De guerra mundial Bueno Bueno No sale de momento Bueno Ya saldrá Uy 9,9 Ahí estamos